muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones el presidente luis afinader dijo que en el último año se han incorporado alrededor de 3.500 activos policiales a la labor de patrullaje para luchar contra el crimen porque quiero que sepan que de los 35 mil y tantos que hay en el país sólo 17 mil de ellos estaban en las calles mientras que los demás estaban asignados a otras instituciones y eso lo estamos reformando también los oficiales que estaban para patrullar durante el toque de queda y el confinamiento van a entrar a la lucha contra la delincuencia argumentó abinader las declaraciones de mandatarios se produjeron justo cuando varios sectores del país y el gran santo domingo han anunciado un incremento en los asaltos en los últimos días gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo